dos grandes editoriales dos pesos pesados de la industria del cómic de ese cómic y marvel se han repartido el pastel desde hace mucho tiempo son las más conocidas las más populares y las más vendidas pero no son las únicas editoriales del cómic hay otras muchas compañías que tienen sus propios cómics creados o diferentes títulos de gran reconocimiento que tienen bajo licencia en este vídeo te mostraré los más relevantes de estas editoriales y sus títulos más importantes igual sabrás reconocer alguno dark horse puede que no tenga tanta historia como marvel o dc en general ninguna de las comentadas tiene tantos años como a sus espaldas tiene deseo marvel dark horse fue fundada en 1986 como reinversión de diferentes tiendas de cómics en oregón es difícil abrirse paso pero esta editorial lo consiguió con artistas del nivel de un súper estrella de los cómics como frank miller con títulos como 300 o sin city títulos como estos y de alta calidad sobre todo por la estrella relación que ha tenido con la cinematografía por ejemplo de más o la máscara es una película muy conocida protagonizada por jim carrey como micro serían ah sin embargo detrás de ese personaje está dark horse fue su personaje el que sirvió como iniciativa a crear la archiconocida película de 1994 aparte de eso durante mucho tiempo tuvo la licencia de star wars con su universo expandido antes de que fuese traspasada a dicha licencia y por si no fuera poco continúa con licencia sobre conan alien predator terminator shenna indiana jones siendo éstas las más relevantes no destaca la casa del caballo por superhéroes pero no significa que no existan tiene su propia línea de superhéroes al igual que manga de prestigiosa calidad dark horse ha destacado por las series limitadas por su originalidad por su estilo más sombrío no sólo cómics muy potentes sino con mucha historia y mucha nostalgia y meis fue creada en 1992 pero lo más anecdótico es su historia la editorial fue creada por siete empleados importantes de marvel que se sentían descontentos con sus puestos de trabajo fue un inicio turbulento pero muy exitoso muchas veces recurrían a ayudas externas pero cercanas para dar abasto con el trabajo y en lo económico lo más particular fueron sus títulos hacían versiones propias de sus trabajos para marvel sin embargo lo realmente rompedor e innovador fue el cambio de chip su cimiento era que la editorial no era de nadie esto quiere decir que los artistas no ceden sus derechos a la editorial sea que estén o continúen ahí o se fuesen de la compañía cada artista y creador era propietario de su contenido algo que no pasa con marvel la cual si tú le mandas un trabajo que ellos aprueban el contenido queda registrado y apropiado para marvel como dije antes un inicio turbulento muy turbulento la escasez de experiencia y de personal cualificado estaban en su contra pero en sus comienzos sonó muy fuerte con mucho éxito y tomando mucho protagonismo porque dieron con la chispa que necesitaba el cómic en ese momento y que otros luego copiaron usaban papel de mejor calidad con portadas innovadoras cualquier cosa que destacara para vender sin embargo la época de los 90 no fue relativamente un éxito había bajón con la especulación sobre todo para marvel a la par que había muchísimos autores que pujaban por entrar en imagen consecuencia de su política de propiedad sin embargo esto muchas veces sirvió para que fuese un lugar de repesca para editoriales como dc o marvel que era donde estaba el dinero de verdad aún así las idas y venidas de sus fundadores no ayudaron precisamente y después de años la relevancia y las ventas bajaron considerablemente a pesar de ello algunos de sus títulos más importantes todavía se defendían ha captado auténticos talentos como brian michael que luego trabajaría y luego sería para hoy un top en marvel u otro que sería robert kitman con su the walking dead y dw es la más joven justamente desde 1999 joven pero a base de trabajo y esfuerzo está entre las más populares y conocidas además es el ejemplo perfecto para muchas cosas por ejemplo y dw no destaca por tener títulos de cosecha propia en realidad estamos hablando de dibujantes de escritores y de editores a veces pensamos que estos son los que hacen los personajes pensamos en bokein o stan lee sin embargo ninguno de los dos se dedica activamente a esto stan lee es un ejemplo de vigor pero cuenta con una edad avanzada y bokein falleció en 1998 quien hace entonces los cómics de batman o spiderman pues son artistas como éstos los que a pesar de que no son los creadores saben captar la esencia aportar originalidad y además crear contenido de calidad y dw se ha especializado en esto ha acumulado numerosas licencias de diferentes marcas y ha llegado a acuerdos para hacerlo cómics novelas gráficas libros de arte ejemplo de ello es el cómic inspirado en casa fantasma o star trek csi llegando hasta videojuegos como dragon age es pilar en esa retroalimentación entre los mundos del cómic la cinematografía o el videojuego algo tendrá que haber hecho bien para estar entre los cinco primeros puestos sólido inmersivo y original son las palabras que suelen por lo general estar relacionadas con esta editorial estas son algunas las más populares evidentemente hay más detrás de estas hay otras editoriales con sus propios metaversos incluso a pesar de que eeuu es por así decir la cuna del cómic fuera en otros países también hay editoriales con grandes e importantes cómics la intención del vídeo era mostrar esa otra cara esa sombra que dejan de ese y marvel tras decir que puede que la hagan sombra a esta pero que sin duda cada una puede brillar con su propio esto ha sido todo por ahora gracias por haber llegado hasta aquí así que como siempre y sin más que decir me despido hasta la próxima y y y y y y y